Muy buenas noches, muchas gracias. ¡Qué emoción estar en nuestro Teatro Colón! Besos más. En nuestro Teatro Colón, y bueno, nada más y nada menos que en este hermoso festival que con mucho esfuerzo se logró llevar a cabo. Tengo el orgullo esta noche de estar acompañada, para quien pido un fuerte aplauso, Fabián González, en la guitarra. ¡Qué placer! Con un integrante de La Modesta, che. Ah, Guido Oliveralato, en Pangoñón. Y José Ampuero. Bueno, vamos a continuar porque hay un montón de artistas ahí, todos desesperados y con cosquillas en la panza. Porque si no tenemos esa cosquilla en la panza, quiere decir que no nos sentimos. ¿Sí? ¿O no, Marisa? ¿Bien? Cruel en el cartel La propaganda monocruele en el cartel Y en el fetiche de un afiche de papel Se vende una ilusión Se riva un corazón Y apareces tú Vendiendo el último girón de juventud Guardando otra vez La cruz Cruel en el cartel Cruel en el cartel Cruel en el cartel Y es corazón Tantas ganas De valirse en un rincón Cruel en el cartel Ya da la noche en el cartel Su piel de la noche en el cartel Y ella Luché a tu lado Para ti Por Dios Y tú perdí Yo te di un hogar Siempre fui pobre Pero yo te di un hogar Se me gastaron Se me gastaron Muchas sonrisas de luchar Luchando para ti Sacrando para ti Luego la verdad Que restringirse en el cartel Que restringarse Con una vela Paladar y ahogarse Sin poder gritar Yo te di un hogar Fue culpa del amor Tan ganas De valiarse en un rincón Ya da la noche en la cancel Su piel de ojeras Ya bebe el agua su pincel Y hace con él La primavera Ay, pero qué Si están tus cosas Pero tú no estás Porque eres algo Para todos ya Como un desnudo De vidriera Te lo juro por Dios Luché a tu lado Para ti Por Dios Y te perdí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!